Hola a todos y bienvenidos a CatanobisCoin. Bueno, de los 1.498 usuarios registrados, evidentemente no todos han participado, bueno, pues tenemos 30 que han votado, ¿vale? Y ahora os vamos a enseñar el voto, evidentemente no vamos a enseñar quién ha votado, pero sí qué han votado, sí o no, ¿vale? Vamos a ir y os vamos a enseñar quién ha votado, sí o no. Bueno, en esta página hay unos cuantos, ¿vale? De los 30, bueno, tenemos dos nos y el resto sí, ¿vale? En esta primera página tenemos dos nos y el resto sí. Y en esta segunda página tenemos todos sí, con lo cual de 30 tenemos 28 sí y dos no es. Más de un 90% de gente ha votado que sí, en realidad 28 de 30, que estamos hablando de un 93% de gente, ojo, y aquí no están incluidos ni los fundadores, ni marketing, ni las ventas privadas, ni nada, solamente aquellos que han entrado por la web. Han contestado sí, 93% aceptas vender el token Catanubis Coin a 0.055 el 18 de marzo de 2025. Si sigue esta tendencia, que tiene toda la pinta de que sí, el próximo 22 de marzo, ¿vale? El precio de venta, el precio regular de venta del token, que es 0.035, se cambiará a 0.05. El próximo 23 de diciembre, perdón, el próximo 23 de diciembre, cambiaremos el precio de venta a 0.05 de 0.035, porque el 93,33% de los que han comprado el token directamente por la web, ni ventas privadas, ni fundadores, ni marketing, ni nada, han dicho que sí. Si, sois vosotros los que habéis dicho que sí, los fundadores no han dicho nada, el marketing tampoco, los asesores tampoco, y la venta privada no han dicho absolutamente nada. ¿Qué van a hacer? Pues seguir lo que vosotros decís. Para eso el pueblo es el que vota, con lo cual estáis votando 93% a la venta que sí. Tenéis hasta el 22 de diciembre, 22 de diciembre cambiaremos el precio a 0.05 y ahora en la venta regular está 0.035. Así que nada, de momento el token, la venta se acepta y de momento no, casi seguro que la venta se acepta. Un abrazo y hasta siempre.